Todo el estudio Pero no me hagas sufrir Mami chula, ¿por qué me haces esto? Tú no me quieres dar amor Si me vas, dejas con el moño hecho Váyase a poner el pantalón Si tú quieres pegarme los cuernos Pero no me hagas sufrir No me importa, yo me hago el pendejo Pero no me hagas sufrir Y te llevo comida a la cama Pero no me hagas sufrir Haz lo que tú quieras conmigo, muchacha Pero no me dejes así Yo sé que me he portado mal Por eso es que aquello no me quiere dar Ahora yo friego y cocino trapeo total Pa' que no me vaya a dejar Y es que tú me lo haces de maldad Con ese trocito me quieres maltratar Porque papá, tú te tienes que doblar Diablo, muchacha, me quiere matar Si tú quieres pegarme los cuernos Pero no me hagas sufrir No me importa, yo me hago el pendejo Pero no me hagas sufrir Y te llevo comida a la cama Pero no me hagas sufrir Haz lo que tú quieras conmigo, muchacha Pero no me hagas sufrir No me hagas sufrir Te daría eso a ti Yo siempre me pregunto Mami chula, ¿por qué me haces esto? Tú no me hagas sufrir Tú no me quieres dar amor Pero no me hagas sufrir No me importa, yo me hago el pendejo Pero no me hagas sufrir Te llevo comida a la cama Pero no me hagas sufrir Haz lo que tú quieras conmigo, muchacha Pero no me hagas sufrir Pero no me hagas sufrir Pero amor mío, mira Te voy a dar la clave del Facebook Me voy a arreglar con el suegro Voy a poner tu foto en mi WhatsApp Pero por favor no me hagas sufrir Díselo tú, topo La máscara N-I-P Oh Que lo que es Jory Uno va a estudios Miguel Floreo de Puerto Horno El body Ay muchachos, vengan, díganme ustedes Que me castiguen Pero no me hagas sufrir